Dani García levanta la vista para hacer el cambio de juego, que bueno para Under Kappa, el control de Kappa, el control segundo no es tan bueno, permite que Guacaso se le tire encima, penalti, debería ser penalti, pues no, lo cantamos antes de tiempo, parecía que le daban una patada a Serge Henrik, no la vio el colegiado y esto sigue, cuidado porque viene William José, no hay fuera de juego la pelea con Anzotegui, saque de esquina. La gente está ya empezando a ponerse nerviosa, cartulina para Dani García, el ambiente caldeadísimo y en directo sí que pareció penalti, pero a veces ver la acción repetida, bueno, igual no tanto, a ver, sí, sí que es penalti, sí que Javi Garreiro le hace penalti a Serge Henrik, que toca la bola. Y luego es verdad que Henrik...